La unión de curtidores está de regreso en los planos del fútbol nacional. Cabezas Rojas toma el nombre del equipo cuerero para participar en la tercera división. Curtidores está al mando de Francisco Ramírez, quien tiene la confianza del director deportivo Alejandro Hernández. La plantilla la comprenden 31 jugadores correspondientes a la categoría 1996-2000. Como característica, el equipo tendrá la experiencia en la división y la juventud. Rafael Flores cedió el nombre del equipo de la franja para ser utilizado en la presente temporada. ¡Gracias!